Esto será random, pero más random es el final de este capítulo Buenos días, acá me ha sido el quinto emperador y hoy os traigo la review dado el capítulo número 1011 Es que he acostumbrado a hacer en plan 1007, 1008, 1009 Pues claro, ¿1011 qué hago? Me saco la katana Un capítulo que hasta el final, pues bueno, estaba siguiendo un poco la dinámica de los capítulos de últimamente Pues vale, un poquito arriba, un poquito abajo, haki muy guay todo de puta madre De repente nos ha llegado a un final que hemos dicho ¿Qué? Aún así, nada más, quiero que esperéis hasta el final para que escuchéis mi opinión sobre este tema Porque ya sabéis que el Tito Quinto es muy optimista con esta serie Y siempre intenta sacar ahí, de alguna manera, esas cosas que muchas veces parecen injustificables O que ponen de mala hostia directamente a la gente Porque Oda ha decidido actuar de esa manera Pues bueno, veremos que alguna excusita se le puede sacar Pero bueno, aún así, quiero decir, a mí me parece de lo más random que hemos visto En el puñetero One Piece Pero bueno, nada más que mejor Que primero pediros que os suscribáis Antes de que empecemos con la review de este capítulo Me gustaría muchísimo que lo hicierais y así me apoyaseis para seguir creciendo en Youtube Y ahora sí que sí, una vez ya iniciado el spam de suscripción Podemos empezar con la review Me gusta mucho como comienza el capítulo Empezamos arriba con Eustace Kid y Killer Considerablemente preocupados porque han visto que Prometheus Ha llegado a tiempo a salvar a Big Mom de que cayera el agua Y además se confirma la teoría que os comenté Y que bueno, supongo que no sería el único que lo comentaría Pero bueno, yo me acuerdo que os lo comenté De que lo que le pidió Prometheus a Big Mom Es que hiciera un nuevo homie para mandar a la mierda a Zeus Y así ha sido Nakamas Porque vemos a Kid y a Killer preocupados Porque además de que Big Mom se ha podido salvar, como he dicho Ha creado un nuevo homie Aunque estos creen que es Zeus Porque realmente más o menos tiene un rollo muy parecido Que viene a ser, por lo poco que vemos Una nube, esta vez mujer O bueno, hembra, femenino No sé cómo catalogar de género a una nube Que se llama Hera Que debe ser como la mujer de Zeus O algo así, eso creo que lo ponen por ahí Efectivamente, la mujer, la esposa de Zeus Y dice Big Mom, Mujera Muéstrame todo de lo que eres capaz de hacer Y le mete un pedazo de rayote A Eustace Kid y a Killer Que bueno, es como que consiguen esquivarlo Pero vemos que tiene sus ciertas consecuencias Y bueno, primero vemos una imagen muy impactante De las que ya estamos acostumbrados a ver Como de todo el cráneo de Onigashima Pues bueno, pues ahí como brillando Del semejante rayo que acaba de caer ahí Y vemos que la jaula de Faraday Que creó anteriormente el propio Eustace Kid Para retener a Zeus y que no pudiera salir de ahí Lo se da cuenta de que se rompe ¿Por qué? Porque Kid ha perdido el poder de hacerlo O sea, el poder de mantenerlo ¿Por qué? No es porque se debilite Porque ahora un poquito más adelante Vemos que lo que ha pasado es que han caído Varios pisos más abajo Lo suyo sería que el rayo haya roto parte del techo Y han caído unos cuantos pisos más abajo Y entonces Zeus se libera A Trafalgarlo no le hace gracia Porque quiere evitar a cualquier costa Pues que Zeus se vuelva a reunir con Big Mom Porque eso implicaría de nuevo más poder para la Yonko Entonces aquí tómalo una decisión muy interesante Y es que le dice a Luffy Te dejo solito con Kaido ¿Vale? Tú apañate a las, date de hostias Confío en ti Yo me llevo a estos a los pisos de abajo ¿Quiénes son estos? Kid y Killer Ya han bajado por sus propios medios Bueno, más bien por los medios de Big Mom Y hace un Rue Hace un Shambles Y se lleva a Zoro Que está muy mal herido El propio Law Y vemos que también se lleva a Zeus Es decir, lo lleva pisos abajo Donde casualmente veremos que también está Big Mom Y nos cierran la situación de arriba Con algo muy épico y muy interesante Y es que vemos que Kaido se en medio Empieza a levantar todavía en su forma híbrida Mientras se ríe y le dice Mugiwara, ¿por qué sonríes? Veo que te gustan las situaciones difíciles y tensas A lo que vemos a Luffy simplemente sonriendo como un campeón Van los dos, el uno por el otro Directamente a chocar, ¿vale? Y bueno, de aquí está saliendo mucho meme Por lo siguiente que explicaré Pero bueno, vemos que chocan Y nuevamente tienen un gran choque Como en el que vimos en el capítulo anterior De estos que no se llegan a tocar Pero esta vez muchísimo más inspirado En el clásico ya de Roger y Shirohige Os pondré por aquí alguna imagen No sé si del manga o algún coloreo que encontraré Pero veis que tiene cierta similitud Ya con la de Roger y Shirohige Con la pequeña diferencia de que mientras todos Tienen armas, ¿vale? Shirohige tiene la alabarda esta gigante Kaido tiene su mazo Big Mom a Napoleón Shanks tiene también a Python Creo que se llama Su katana Bueno, su espada Todo el mundo tiene esto Luffy tiene la chancleta Las chancletas de Luffy Están casi al nivel de Tama Es decir, son lo más cercano a un Yonkou Que existen las chancletas de Luffy ahora mismo Y con ese tremendo choque de titanes Bajamos a los pisos de abajo Junto a Kidd y Killer Que nos explican pues que Tras el impacto del rayo Han caído varios pisos abajo Y ven pues que se encuentran Mientras van ellos a buscar a Big Mom Porque ellos siguen enfocados En que son quienes se tienen que enfrentar A la Yonkou Entonces, ellos empiezan a correr Y vemos varios piratas bestia Que se van dando cuenta De que son Kidd y Killer Entonces, antes de que a ellos Les dé tiempo a ir A por estos dos Supernovas De repente, entre muchos de estos subordinados Aparece cierta espada de material De paja Con un ataque que se llama Warabide To ¿Vale? Que seguro que os suena Y bueno, vemos que no pasa nada Pero aparece un Supernova Que estaba desaparecidísimo Y que a mí me ha gustado mucho ver Porque no sabíamos ni tan siquiera Si estaba en Onigashima Se nos confirma que sí Basil Hawkins Tiene una pequeña conversación Recordando viejos tiempos Y tradiciones del pasado Kidd le dice que cómo se atreve Después de haberle traicionado De esa manera A plantarse ante los dos Hawkins explica Pues que vio unas probabilidades enanas Prácticamente no había probabilidades De enfrentar a Kaido y derrotarle Y que él tomó la decisión más sabia De aliarse Esto nos confirma una vez más Que Hawkins se basa totalmente En las cartas O sea, todo lo que le diga las cartas Lo que más probabilidad tiene De sobrevivir Y de todo lo que sea Ahí va siempre Pero yo creo que esto cambiará Yo creo que Hawkins Va a acabar siendo aliado nuestro Yo creo que va a ser un Supernova Que va a tirar a nuestro lado Y va a apostar Por las pocas probabilidades De ganar O sea, yo sigo esperando Un momento épico En el que Hawkins diga 12% de probabilidades De derrotar a Kaido y a Big Mom Nunca ha habido Unas probabilidades tan altas Voy a apostar por ello Pero bueno Vemos que, claro Están también persiguiendo A Big Mom Kidd y Killer Entonces Killer muy valiente Él realmente Le dice Kidd, tú vete Vete a por Big Mom No podemos dejar que escape Yo me encargo de Hawkins Y bueno Parece que se va a dar Como un inicio de combate Entre Basil Hawkins Que ya se pone En su modo ahí Monstruoso este Que mola bastante Y Killer Diciéndole Este a Killer Que solamente O sea, que tiene un 92% De probabilidades de morir O sea, que Y que de hecho Menos mal Que Kidd se ha ido Porque él solo a los dos No podría haberlos ganado Pero Se ha ido Kidd Y ahora mismo Basil tiene unas probabilidades Del 92% O bien de derrotarle O bien de que Muera directamente Killer Sea por A o por X Killer Cierra esta parte Diciendo que A él le dan igual Las probabilidades Que él confía en sí mismo Y en su forma de combatir Así que Nakamas aquí empieza Un nuevo combate Que yo creo que no vamos a ver Yo creo que va a ser Típico combate Como que de vez en cuando Nos muestran Que están combatiendo Pero ya O sea, no creo que vayamos A tener un combate desarrollado Como los que estamos viendo En otros lados Y con esto tiramos A la última situación Del capítulo Que es verdad Que va a abarcar Pues más o menos La mitad del capítulo Pero es la más random De todas Y bueno Vamos a donde Nami Usop Tama Y el querido Komachillo Nuestro perrete Que está llevando A estos tres valientes ¿Vale? Y vemos que Page One En su forma híbrida ¿Vale? Ha conseguido Subirse a los lomos Komachillo Y está intentando Atacarles constantemente A Usopinami Mientras que ellos Pues bueno Pues están ayudándoles Con lo que pueden Con el tirachinas Con el climatack Obviamente Haciéndole nada Porque Page One Es un rival Que ya tiene un nivel Y es que de hecho Alucinan bastante Con la resistencia También es verdad Que hasta día de hoy Hemos visto Que Usopinami Se han enfrentado A rivales Que si estos Consiguen golpearles Con sus ataques Ya sea por un lado Los Midoriboshi De Usop O el climatack De Nami Que consiguen Hacerle mucho daño Pero se encuentran En una situación Que es la primera vez Que no es así Que no es suficiente Con sus ataques Bastante sencillitos Para estas alturas Del manga No es suficiente Para enfrentar A un tobiropo Y hay mucha preocupación Pero de momento Vemos que Tama Está animando A Komachillo A que siga A que haga un último esfuerzo Que tienen que llegar Al life floor Es decir Al piso principal Donde estaban Todos los nis de hielo Y toda la pesca Y que ahí Que es donde se encuentran Todos los usuarios Smile Que digamos Que Tama con su Akuma no Mi Está manejando Ahí dará una última orden A todos estos Y que a partir de ahí Su labor ya habrá terminado Esa última orden Es un poco curiosa Porque se puede entender De dos formas Por un lado Que va a dar una orden Y ya está Cuando se cumpla Ella no va a dar más por culo Con las órdenes O que es una orden Que va a suponer La muerte de toda esa gente Y por eso va a ser La última orden Yo creo que Tama No sería tan retorcida De sacrificar a tanta gente Entonces para mí Será la primera opción Aún así Muertes va a haber Clarísimo Eh En One Piece no hay muertes No estás viendo Cómo está haciéndolo últimamente A ver Oda cuando quiere Si mata O sea Si mata Ya hemos visto varias muertes En One De hecho Ya no hace falta irnos a Marineford En One Ha habido muertes Volviendo un poquito A la parte de atrás De Tama Donde están los dos Junko ahí Enfrentándose a A Page One Vale Nami Usopp Vemos que Usopp Hace un ataque Pues que debe ser Un poco más decisivo Un poco más fuerte Que se llama Hanabi Hana Que es básicamente Como que le tira florecitas Y luego esas flores explotan Y esto sí que consigue hacer Que Page One Caiga de comachillo Y caiga al suelo Y después de esto Usopp sigue Y tira unas piñas Que son como granadas Que explotan Vale Siguiendo un poco Su rollo de combate De plantas Y ataque Pues como los Pokémon Estos No me acuerdo Como se llaman Chimeco Bueno no me acuerdo Un Pokémon Vale Que es como una Una piña de estas Y explota Pues le hace mucho de eso Usopp está ahí como Riendose como Toma jódete Maldito dinosaurio Y que pasa Que de repente Usopp Se queda con una cara De gilipollas tremendo Porque ve Que se levanta Tan tranquilamente Y es que aquí Volvemos a lo mismo Y yo creo que Oda Quiere hacernos Reflexionar un poco Y demostrarnos Que tanto Usopp Como Nami Se están quedando Atrás En este mismo arco O sea Que bueno Que en la isla Yoyin y tal Se veía como plantaban cara Como habían evolucionado Pero vemos que mientras Zoro Incluso Sanja Aunque no esté haciendo mucho Luffy Y todos estos Van evolucionando mucho En combate Jinbe Franky También está plantando Muy bien cara a Sasaki Mientras que todos estos Van subiendo Estos dos Problemas gordos Necesitan power ups Y Oda lo está demostrando Y Oda va a darnos Power ups para estos dos El que está clarísimo Es el de Nami Que va a darle a Zeus O sea Zeus ahora mismo Está buscando a Big Mom No sabemos que va a pasar Pero Big Mom Ya tiene a Hera Y le va a mandar a la mierda A Zeus Está clarísimo Nos dará mucha pena a Zeus No sé qué Se irá con Nami Y punto Power up Pero Usopp Algo tiene que hacer Ya sea con su hack de observación Desarrollando hack de armadura En sus ataques O cualquier cosa Algún power up Tenemos que ver en Usopp En este arco O eso O que Usopp En este arco Tenga un papel muy malo Es decir Que sea muy lamentable Tanto para que el propio Usopp Se raye mucho consigo mismo Vea que necesita un power up Y en el siguiente arco En el buff Ahí Usopp Pida entrenamiento A todos los gigantes Imaginaos O algunos gigantes Imaginaos qué guay estaría Que en el buff Usopp desaparezca un tiempecito O sea unos días O lo que fuera Porque se va a entrenar con gigantes Y luego en una situación chunga de el buff Aparezca Usopp Y se la saque Porque ha conseguido mejorar mucho Todo eso a raíz de un guano En el que siente Que no ha podido aportar nada En lo personal me gustaría mucho Pero bueno Volvamos al capítulo Que ya me he ido Vemos pues eso Que Page One Después de los ataques Se consigue levantar Usopp y Nami Se quedan acojonados Está a punto de volver Page One Hacia los Hacia estos dos Muy waras Y Tama Y de repente vemos que Para mayor Para mayor drama Vale Pues de repente aparece Big Mom Al lado Buscando a Kid Y gritando ¿Dónde estás Seustras Kid? Y entonces claro Pues Usopp y Nami Se quedan cagadísimos Y sin embargo Tama La ve Y dice Olin ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? Vemos que Big Mom Primero se fija En Usopp y Nami Y dice Los dos Mugiwaras No sé qué Y de repente ve a Tama Y en vez de Pasar de ella O rayarse O decir Tú quítale ahí No sé qué En vez de cualquier cosa así Dice Oh Tama ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Cuchi cuchi Y empieza una conversación Bastante random ¿No? Donde primero por un lado Tama le pregunta O sea Big Mom le pregunta Oye Tama ¿Qué haces en un lugar Tan peligroso como este? No sé qué Y Tama le dice Oh Me había preocupado por ti Me alegro de que hayas Recuperado la memoria Qué bueno Que justo es lo que nadie quería De los Mugiwaras Que la recuperase Pero bueno Para Tama Maravilloso Y la Conver Continúa de tal manera Que van enfocándolo A que Big Mom Demuestra dos cosas Por un lado Su agradecimiento Porque cuando tenía Muchísima hambre Y amnesia Le dio de comer Y le cuidó muchísimo Junto al pueblo Okobore Y por otro lado Vemos que Prometheus Dice Oh no Está despertando Su síndrome O sea Bueno su síndrome no Pero como su lado materno Digamos Que hace que en ocasiones Con niños menores de 10 años Y no sé qué Como que Como que Despierta cierta ternura Y esto Esa segunda parte La primera de la gratitud Por la comida Es Big Mom Valora muchísimo la comida Seguramente sea lo que más valore En este mundo Y se puede llegar a entender Lo segundo es Un guionazo De locos Como que por tener Menos de 10 años Ya despiertas El síndrome materno De no sé qué Y ya bla 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 Pues bueno Nakamas Tiene justificación Ojito a esto 809 del anime Nakamas Vosotros vais ahí Al capítulo 809 Hay un momento En el que Big Mom Está como yendo A algún lado Súper enfadada En Whole Cake Y de repente Se cruza con sus No sé si son Sus últimos hijos Sus nietos O qué serán Pertenecientes a la familia De Big Mom Y nada más encontrarlos De repente Se le cambia la sonrisa Y se le pone Súper contenta Súper no sé qué Hay mis niños Cuchi cuchi Y luego se vuelve A ir a lo suyo otra vez Es decir Ahí Oda nos mostró Con un pequeño detallito De mierda Que efectivamente Este síndrome No está sacado del culo Así porque sí totalmente Sino que se lo sacó Del culo en el 809 Es decir Por lo menos Pues mira oye Aunque sea muy sacada Del ojete Por lo menos Tiene un pasado Y tiene una Una justificación ¿Vale? Otra cosa es que sea conveniente Es súper conveniente Y un guionazo De locos Ahora No está inventado Porque sí Y bueno Pues después de todo esto Volviendo a la primera parte De Big Mom Es decir Lo de que está muy agradecida Por la comida Todo esto Menciona al pueblo Okobore Y a Otsuru ¿Vale? La mujer de Kinemon Y Otama Muy triste Le dice que ya no existe El pueblo Okobore Que todos los subordinados De Kaido Se lo cargaron Lo fulminaron Y no sé qué Y entonces Big Mom Aquí de repente Vemos que se enfada Y o sea Como que empieza a enfadarse Un montón Porque el pueblo Que le ha dado de comer Lo han destruido Sus aliados Los piratas bestia Entonces esto Por lo visto A Big Mom Le hace romper Sus esquemas mentales Muchísimo Y siendo Big Mom La primera Que va a sitios Solamente a por ingredientes Y se carga Todas las islas O sea En esa isla Dan fresas buenas Pues nos vamos a cargar Toda la isla Para tener todas las fresas Pero bueno Por lo visto Es diferente Por lo visto A ella en este caso Siente gratitud Por un pueblo Pues que destruyan Ese pueblo Está muy feo Para ella ¿Y cómo termina el capítulo? Pues con Page One Que está a punto De lanzarse a por Usopp Y a por Nami ¿Vale? Y de hecho le dice Big Mom Aprovecha y retenlos Porque me los voy a cargar Y Big Mom Claro Muy enfadada con eso De repente Le ignora lo que dice Y dice Incluso nosotros Que somos piratas No sabes que tenemos Un código moral Y coge Y le mete Una hostia A Page One Que lo noquea Lo deja sequísimo Pero es que además Con el hacking del rey avanzado Porque en el golpe Se ve Que no hay contacto Está haciendo Lo que hemos visto En estos últimos capítulos Que ha hecho Luffy Y Kaido Esa especie de ataque Como a distancia Que no llega a tocar Pues se lo mete En todo Esto que es la tráquea No sé qué cojones era Pues en todo el cuello Se lo mete a Page One Y lo deja reventadísimo Y vemos que Ulti Que recién acaba de llegar Lo ha visto Y se queda como Oh no ¿Qué hacemos ahora? Problemas Y el capítulo termina así O sea Con Big Mom Ayudando a los Muy waras De manera indirecta Entonces está a mí En problemas Porque da cosas que pensar O sea Habrá hecho eso Y ahora volverá con Kaido A darse de hostias Con los demás Y ya está Tan tranquilamente ¿Se va a hacer aliada De Tama? ¿O simplemente Se va a rayar con Kaido Y los piratas bestia Y vamos a empezar aquí Un Royal Rumble De todos contra todos Es decir Big Mom Contra Kid Pero sin ayudar a Kaido Si está en problemas Kaido contra Luffy No lo sé Pero a mí la sensación Que me da Es que Kid Sí que va a ser capaz De derrotar a Big Mom Con ayuda de alguien más Ya sea del propio Killer Ya sea de Trafalgarlo Y Zoro O como sea Pero creo que Kid Va a poder De una manera u otra Derrotar a Big Mom Para dar a entender Aunque sea con ayuda Que no está tan sumamente Lejos de Luffy Porque Luffy Va a derrotar Solo a Kaido Entonces El siguiente paso Es que Kid derrota a Big Mom Pero ahí los estaríamos Poniendo casi iguales A Kid y a Luffy Y Luffy tiene que ir por encima Entonces para eso Lo suyo sería que Kid Tuviera ayuda Para bajarle un poquito Respecto a Luffy Aún así Eso es algo muy lejano No creo que sea Lo que más merezca la pena Comentar de este capítulo La idea de Big Mom Y qué es lo que va a hacer Es lo que más Creo que nos ha dejado locos A todos Yo ya os digo Que a pesar de lo que acaba de hacer Sí que puede ser Que los piratas bestias Se enfaden con Big Mom Kaido ya tiene bastante Ahí arriba Con Luffy Entonces no creo que Vaya a ser consciente de ello Por lo menos durante un tiempo Sin embargo Creo que Big Mom Se va a quedar abajo Para enfrentarse a Kid Y ya está O sea yo creo que es lo que va a pasar Y no va a haber paranoia De Royal Rumble Todos contra todos Nuevas alianzas Big Mom aliada No lo creo Y vemos que Zeus También ha encontrado a Big Mom Por fin Y se queda ahí la cosa No sabemos nada Zeus se acercará pronto A donde Big Mom Y Big Mom Pues bastante enfadada Que está ahora Aprovechará esa mala hostia Para mandarle a la mierda a Zeus Y bueno También está Nami por ahí Así que dentro de muy poco Me da a mí Que es cuando Zeus Se va a unir a Nami Y con eso Nakamas Pues poquito más Creo que hay que comentar Me ha parecido un capítulo Muy random El final Pero que ya os digo O sea por esas justificaciones De que si en el 809 del anime Lo mostraron Que Big Mom Lo que más valora Es la comida Y la familia Y como que esas dos cosas Se han dado un poco Con Big Mom Y el pueblo Kobore Entonces bueno Dentro de lo random De inesperado que ha sido Si que tiene algo de sentido Si le buscamos la lógica Y nada más Mis queridos Nakamasuolis Espero que os haya gustado Esta review Del capítulo número 1011 La semana que viene Ahí descansito Porque es la Golden Week En Japón Que no sé Si estoy acertando o no Pero diría que es como La semana santa de Japón Igual no eh Pero bueno Que es una semana de vacaciones No habrá publicación De Suecia Entonces no habrá Ni de One Piece Ni de ningún otro manga Cositas que suele pasar Nakamas Por lo demás Espero que os haya gustado Esta review Y el capítulo Si es así Me gustaría muchísimo Como he dicho antes Que os suscribierais Y que me regalaseis Un likecito Y nada más Nos vemos prontito Con mucho más contenido Tanto aquí Como en el Youtube morado Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete!